Carmelita más bella Ven a guiar los pasos, dulce María El pueblo confía en tu regazo Camina en el campo, ahí sí Recoge al sereno Sudor del minero Lágrima del pescador De madre que siente el dolor Del hijo perdido Ven a nuestro auxilio Virgen del Carmel Carmelita más bella Nuestra Señora Santa Patrona De Chile la estrella Ven a guiar los pasos, dulce María El pueblo confía en tu regazo María de la cordillera De cumbres nevadas Quédate en las montañas Madre de los que no están Trae hasta Chile tu paz La necesitamos Por eso cantamos Virgen del Carmel Carmelita más bella Nuestra Señora Nuestra Señora Santa Patrona De Chile la estrella Ven a guiar los pasos, dulce María El pueblo confía en tu regazo Señora de Pampa y Mar Desiertos floridos Te claman tus hijos Por compasión y perdón Por tanto odio y horror Que cultivamos Impone tus santas manos Virgen del Carmel Carmelita más bella Carmelita más bella Nuestra Señora Santa Patrona De Chile la estrella Ven a guiar los pasos, dulce María El pueblo confía en tu regazo Madre de nuestros lagos Espejo de Chile Paisajes sublimes Tierra fecunda Tierra fecunda de Dios Tierra fecunda de Dios Sana nuestro corazón Costa y montaña Patagonia y Atacama Virgen del Carmel Carmelita más bella Carmelita más bella Nuestra Señora Santa Patrona De Chile la estrella Ven a guiar los pasos, dulce María El pueblo confía El pueblo confía En tu regazo El pueblo confía En tu regazo ¡Viva la Carmelita!